La antepenúltima prueba de la Copa de España de carreras por montaña en línea, gran premio La carrera alpina Sierra de Gador Dalías, sitúa a Eva Bernat como clara favorita al triunfo final y a Santiago Mezquita en la lucha por la victoria en el certamen La carrera alpina Sierra de Gador Dalías, organizada por el CDA que atacamos y disputada en Dalías Ha llegado a su cuarta edición, enmarcada en el calendario FEDME y con mucho en juego en la Copa de España de carreras por montaña en línea, gran premio Buff Scott En una jornada con el cielo cubierto de nubes y marcada por el calor, la salida fue rápida con los principales favoritos en cabeza Bien, está muy bien, todo por senderitos, no hay pistas anchas que es lo que menos me gusta, me gusta más el tipo de senderitos y bien, la verdad que me ha gustado Nada, muy bien, he empezado así un poco más tranquila, no me iban así mucho las piernas y hasta que caliento no voy muy bien Y luego al final el tramito de bajada ya ahí me he lanzado, me he encontrado un poco mejor al final de la carrera Con sus 28,6 kilómetros y 1.750 metros de desnivel positivo que transcurrían prácticamente en su totalidad por sendero Los atletas han brindado un gran espectáculo en una carrera ajustada y muy disputada El circuito espectacular, verea, pulidura y montaña de la que hace falta También falta más carreras como esta Santiago Mezquita, del Vía Pharma Clínica Dental Cifuentes, consiguió una importante victoria tras una gran remontada en el descenso final Dejando a Albert Ferré de la selección de Aragón a casi 3 minutos con 2 horas 13 minutos 33 segundos El podio lo completó José Muñoz de la selección madrileña con 2 horas 14 minutos 40 segundos Yo venía a darlo todo, sabía que estaba bien de forma y a intentar hacerlo lo mejor posible Cuando he llegado arriba he visto que sí, que lo podía hacer porque bajar, bajar Se me da bastante bien y ya vi que podía ganarla En categoría femenina, la líder de la Copa, Eva Bernat, de la selección valenciana Consolidó su liderato con una victoria que puede ser decisiva Bernat empleó 2 horas 45 minutos 13 segundos en completar el recorrido Y aventajó en tan solo 52 segundos a Isabel Calero, de la selección balear Que también afianza la segunda posición en el certamen El podio lo cerró Andrea Gil del Inverse Team Trail Running con 2 horas 52 minutos 42 segundos Tenía la esperanza pero no lo sabía seguro Ha empezado a Isabel muy rápida y no lo sabía Pero bueno, bien, más o menos pensaba que por ahí podía estar Que por el podio sí que podía estar La Copa de España de carreras por montaña en línea Gran Premio Buff Scott Ha cerrado la cuarta cita de 6 carreras Y mantiene toda la emoción para saber quiénes serán los corredores más regulares y fuertes de España El desenlace se conocerá en la Santa Cruz Extreme del 21 de octubre Y en la Caravaca Trail Experience del 5 de noviembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!